Ay, disculpe que llegue tarde. Es que tuve unos problemas con mi novio. No te preocupes. ¿Ya comiste? Yo no he comido. Ah, no, no. Ya comí. Gracias. Quería algo sencillo, ¿verdad? No uso mucho maquillaje. No te preocupes. Ya tengo tiempo haciendo esto. Aunque el padre de mi hijo jamás me apoyó. Es bien celoso. El otro día me quitó una llanta del carro y se llevó mis pelucas y que le quebró todas las ventanas de su troca. Wow. Y pues ya van tres veces que lo meto a la cárcel, pero pues es el padre de mi hijo. Claro que lo voy a sacar. Hasta mi hijo me pregunta, ¿dónde chingados está mi papá? Qué triste. Y luego me di cuenta que andaba con una vieja. Mira, déjate, enseño su Facebook para que lo mire. ¿Tú eres casada? No. Uy, esto digo que te voy a hablar. Hay que parrandear juntas, amiga. No, y dije yo, yo no voy a dejar que esta vieja se quede con él. O sea, él no me da nada. Pero yo como quiera, ¿verdad? Lista. Se me hace muy cargado, ¿no? Ok. ¿Quién es la maquillista profesional? ¿Tú o yo? Pues tú. Exactamente. ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video.